El pasado año, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades puso en marcha el programa piloto Empleo Mujer Castilla y León. Gracias a él, 38 mujeres en riesgo de exclusión social han conseguido un contrato laboral en nuestra comunidad. Su objetivo fundamental de este programa es que las mujeres participantes abandonen la exclusión, que puedan conseguir su reinserción social, estimulando su autonomía personal y el manejo también de las estrategias actuales para encontrar un empleo, para la retención también del empleo, para la permanencia en el mercado laboral. 130 mujeres y 37 empresas han participado en este programa piloto. Los buenos resultados han llevado a la Junta de Castilla y León a reforzarlo para este 2017. Hemos visto que es un programa que ha obtenido unos resultados razonablemente positivos, como comentábamos, y por eso consideramos que era muy importante poder llegar a más mujeres en este año 2017, poder incorporar y reforzar la red de empresas que se han adherido y, sin duda, también todo ello haciendo una mayor aportación presupuestaria por parte de la Consejería, llegando a los 160.000 euros. Con ello, pretendemos llegar a 100 mujeres más, es decir, de 130 a 230 mujeres para el año 2017. Esto supone un incremento del 77% en el número de mujeres que van a participar en este año. Además del programa Empleo Mujer, la consejería ha destinado en 2016 240.000 euros para otros 11 programas destinados a mujeres en situación de especial vulnerabilidad. Gracias. 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 Gracias.